Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más y este vídeo es un tag de 50 cosas sobre mí y lo hice hace unos 3 o 4 meses pero el canal ha ido creciendo muy rápido y soy mucha persona nueva la que está en el canal así que quería hacer un vídeo nuevo una actualización de 50 cosas sobre mí para que todas lo vieseis y os voy a dejar con él, ¡comenzamos! Chicas, antes de comenzar quería deciros que el maquillaje este tutorial de maquillaje lo tengo grabado y lo tengo en el siguiente vídeo que vais a ver va a ser el maquillaje ese de este tutorial que llevo unas lentillas que son súper bonitas como estáis viendo no se notan para nada que son lentillas yo no me las noto en los ojos son súper cómodas y son de Decio que muchas me habéis preguntado en el vídeo anterior que lentilla era pues son estas de Decio son las que yo he puesto es un tono precioso este es un tono verde y es el Will Green y tengo varios tonos también tengo un celestito y un color Honey este me está gustando muchísimo son lentillas para uso diario lo podemos usar todos los días esta exactamente se usa un par de lentillas por día y también hay otros modelos que son para usarla durante tres meses y más tiempo para mí son súper cómodas me gustan muchísimo y la verdad es que ahora recomiendo porque me ha encantado bueno chicas pues vamos a comenzar con el tag de 50 cosas sobre mil tengo todas las preguntas que ustedes me habían hecho en el móvil en mi pobre móvil porque mira cómo está no sé si se puede ver está entero roto toda la pantalla rota tiene un pedazo de boquete por aquí y fue una caída muy muy tonta del sofá hacia abajo pues ahí se me rompió se me rompió la pantalla entera y hasta que no tenga dinero para comprarme otro me voy a quedar con este voy a aguantar un poquito a ver lo que aguanta voy a comenzar con las preguntas que me habéis dejado en Instagram que están por aquí voy a buscar la fotito que era para preguntarme vale pues aquí está la foto y una de mis preguntas de las más preguntas que me habéis hecho voy no voy a repetir todas las preguntas porque hay muchas preguntas iguales así que voy a ir poquito a poco antes que nada me voy a presentar para las nuevas soy Mari Carmen Carrión chicas pues vamos a comenzar con las preguntas que me habéis hecho no voy a repetir todas porque son todas muchas iguales así que voy a ir poquito a poco a ver que me preguntan Blanca me dice que planes de futuro tengo con Youtube yo llevo en Youtube bastantes años llevo 5 o 6 años en Youtube pero me estoy dedicando más seriamente hace un año o hace un año y medio al canal antiguamente tenía un canal que ya no lo utilizo y ahora utilizo este pues en Youtube ahora mismo no tengo ningunos planes solo subo videos porque me gusta me gusta compartir con vosotros muchísimas cosas aparte que esto de Youtube como muchas creéis no pagan bastante no pagan casi nada los ingresos que se puede tener en un mes más o menos pues puede ser 100 euros o 120 euros que eso no llegan para nada y no sabes el trabajo que cuesta estar grabando editando porque no es solo una cámara aquí adelante tiene un proceso de foco de luz de audio de editar y tienes que tener bastante tiempo para dedicarte a estas cosas yo mucho tiempo la verdad es que no lo tengo dentro del trabajo los estudios y muchísimas cosas pero intento siempre sacar un ratito para vosotros para si algún día puedo seguir creciendo que me encantaría seguir creciendo el canal por eso muchas veces os digo que compartes mi video porque me ayudaríais bastante a que llegue a más personas me encantaría seguir con vosotros en un tiempo en unos años en dos años y si somos más pues dedicarme más profesionalmente a esto y mejorando poquito a poco cada video Andrea me pregunta si tengo pensado tener más bebés bien pues por ahora no tengo pensado tener más bebés ni me lo había planteado en un futuro sí que me gustaría tener algún bebé algún niño más pero ahora mismo no porque la cosa no está como para tener bebé el trabajo los estudios y ahora mismo no podría dedicarle todo el tiempo que quisiera dedicarle ya que sé lo que es me ha pasado anteriormente con Coral y quiero dedicarle más tiempo el día que tengo me voy a dedicarle muchísimo más tiempo y estar más tiempo con ¿a qué parte del mundo te gustaría viajar? bien pues me encantaría viajar a cualquier parte del mundo me gusta muchísimo viajar he viajado muy poco he ido a Londres e ir a Portugal poquito más me ha encantado estoy súper enamorada de Londres volveré a ir a Londres pero ahora mismo me gustaría ir a Islanda a Dublín me encantaría visitarlo porque son unos paisajes súper bonitos y me encantaría ir a ver aquello la naturaleza muchísimas cosas de allí que me gustan y si algún día puedo y tengo más dinero pues viajaré iré a ver aquello pues Biclova me pregunta si me he hecho un alisado permanente bien pues no me he hecho ningún alisado no tengo el pelo ningún alisado ni ningún tratamiento hecho solo tengo mi cabello que lo cuido bastante lo cuido con muchos productos ya sabéis cuál es mi rutina de cabello utilizo el champún de vela la acondicionada de vela y una mascarilla que muchas me habéis preguntado cuál es la BB de Clean o bien por aquí una fotito y un click del vídeo en un click pequeñito para que veas la mascarilla que utilizo para mi pelo ese es el tratamiento que utilizo para él lo único que utilizo es eso a mí me va estupendamente me gusta muchísimo y es una de mis mascarillas favoritas Nail guión bajo 9 me pregunta que he estudiado y si trabajo bien pues trabajo trabajo una cadena de comida rápida muchísimo trabajo a ese trabajo muchísimo muchísimas horas y es un no parar todo el día corriendo súper agobiada pero es el trabajo el único que hay ahora mismo por aquí por mi zona y es el que en el que estoy en el que estoy trabajando y es en el que estoy y el que hay ¿qué has estudiado? pues ahora mismo estoy estudiando bachillerato segundo de bachillerato lo estoy compaginando con el trabajo con el canal de youtube con todo lo demás no sé cómo me irá no lo sé porque es mucho mucho agobio lo que llevo encima espero que me salga bien estoy intentando a lo máximo posible porque quiero sacármelo quiero tener el título de bachillerato para poder seguir avanzando y poder seguir estudiando Nina me pregunta si haría una quedada bien pues me encantaría hacer una quedada con vosotros me gustaría hacer una quedada en Cádiz y alguna en Sevilla si os apuntáis a la quedada decírmelo en los comentarios para saber dónde hacerla y cuándo hacerla así puedo saber más o menos cuánta gente vendría para saber dónde hacerla y me gustaría saber vuestras opiniones si queréis que haga alguna quedada en Cádiz y si os apuntáis y si vendríais conmigo a la quedada en Cádiz y en Sevilla dejármelo en los comentarios por abajo dónde preferís dónde preferís y si vendréis con... Reija me pregunta que qué planes de futuro tengo bien pues ahora mismo mi plan de futuro es seguir trabajando poder tener una casa mía para poder irme a vivir y... poco más creo que todo el mundo tiene esos planes de futuro poder viajar más adelante estar en casa en familia estar todos bien y es lo único que yo quiero y es mi plan de futuro de... no sé de pequeñita siempre he pensado ese plan Raquel Raquel me pregunta que cuándo viajo con Coral a Barcelona bien pues ojalá pudiese ir a Barcelona pero el presupuesto ahora mismo no me llega todavía sigo algo malito a Barcelona ahora mismo no me llega el presupuesto no tengo presupuesto para viajar mucho así que por ahora no puedo ir a Barcelona si pudiese algún día pues sí que me pasaría porque me encantaría visitarlo nunca lo he visitado he estado en Madrid y pocos días así que me encantaría ir a Madrid y a Barcelona a visitar todos esos sitios Laurita me pregunta que cómo se me ocurrió el nombre de Coral tan pequeña bien pues yo en esa época veía una novela que ya lo conté también en otros vídeos veía una novela que me encantaba era del mar y de una chavala súper mona en un mar y eso y ese nombre me encantó esa chavala se llamaba Coral y aquí ese nombre no es nada conocido es un nombre como más rarito y a mí me encantó por eso porque casi nadie de alrededor y yo no conocía a nadie que tenía ese nombre por eso me gustó ponerle un nombre diferente que nadie tuviese por la zona pues me pregunta también Princess Lady me pregunta que si me considera 3DS o qué pediría bien pues pediría estar siempre con mi familia con Coral y demás tener una casa para vivir todos juntos y poder conocer muchos lugares en el mundo sin importar dónde ni cuándo ni el dinero ni nada otra de las preguntas que me hacéis es Lialba que me pregunta qué nombre lo hubiese puesto a Coral si hubiese dicho niño pues lo hubiera puesto Alejandro me gustaba Alejandro para para eso hubiese hecho niño se hubiese llamado Alejandro María29 me pregunta si tengo pareja si tengo pareja llevo 4 años con mi pareja y muchos me han preguntado en otros vídeos por qué no sale es porque por respeto él quiere ser una persona anónima y no tengo por qué obligarla a salir en ningún vídeo y eso lo respeto perfectamente Nuni me pregunta que qué consejo le daría a una youtuber principante pues para para una youtuber principante le digo que muchísima 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 paciencia no dejarlo porque nos vaya a ver comentarios y comentarios negativos os vaya a ver quejas por todo y solo digo que creáis en vosotros mismas y que no lo dejéis el único consejo que yo creo que debería ir tener debería ir tenerlo en cuenta que no tengáis en cuenta las cosas que dicen los demás porque mucha gente va a haceros daño y mucha gente va a hundiros así que no le hagáis de caso a nada el equipo de grabación es muy fácil de conseguir pero poquito a poco no os acobiéis poquito a poco a mí me ha costado bastante tiempo conseguirlo porque vale un dinerillo una cámara buena una cámara refle aunque la cámara puede utilizar hasta la del móvil y poquito a poco ir avanzando el micrófono yo utilizo uno que os voy a dejar por ahí dos cuadros el nombre es de Rode y el foco de luz que utilizo mira aquí tengo una lámpara que es súper cutre que es una lámpara de Ikea y la tengo cogida con pinza porque se me ha roto y esa lámpara creo que vale unos 7 euros más o menos se me ha roto el papel pero es la que utilizo para tenerla de luz de este lado de cerca y allí utilizo un foco un panel grande que trae como una pantallita y el foco creo que me costó unos 60 euros por Amazon obviamente por aquí abajito también el link por si queréis visitarlo el trípode me lo regalaron y ya está el equipo que yo suelo utilizar el ordenador para editar que es muy muy importante utilizo uno de Apple porque utilizaba uno anteriormente un Medium que era muy antiguo y me iba súper súper lento y invertí un poquito en ese ordenador que ahora mismo me va súper bien Sefi Marlin me pregunta cuál es la base de maquillaje que utilizo para piel grasa ahora mismo mi base de maquillaje es esta os la voy a enseñar es esta la tiro es esta de Clinique me gusta muchísimo es la que tengo puesta es para todo tipo de piel yo tengo la piel grasa como sabéis y esta me va muy bien no me deja la piel nada grasa ni me la deja tan mate me la deja un poquito más jugosa y este es el tono número 58 el tono Honey y me está gustando un montón porque deja la piel súper bonita lisita se cubre bastante y no deja la piel nada grasa también me había preguntado cuál es mi perfume favorito y es este es este de Halloween veis cómo está desgastado creo que vale unos 20 o 25 euros en Primor y también es este que es uno de mis favoritos también es de Tommy Heal es nuevo lo estoy utilizando hace poco y me está gustando muchísimo por ahora también es uno de mis favoritos y me gusta muchísimo para el tiempo de ahora para el invierno con los jersey y demás me habéis preguntado que de dónde soy pues soy de Cádiz y tengo 27 años que también me habéis preguntado muchísimo la edad pues tengo 27 años chicas pues si queréis hacerme más preguntitas para que vuelva a hacer otro vídeo como este la semana que viene o la siguiente y queréis que conteste vuestra pregunta dejármelo en los comentarios de aquí o dejármelo por Instagram o dejármelo por Instagram recuerda dejarme aquí abajito en los comentarios si vendréis a la quedada y si queréis una quedada en Cádiz en Sevilla o donde la preferís si os ha gustado el vídeo dale a like y si soy nueva suscribiros por el circuito que voy a dejar por aquí o por aquí ¡Seina! por el circuito que voy a dejar por aquí o por aquí y si compartís el vídeo me ayudáis un montón para llegar a muchas más personas nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!